¡Neblina! ¡Se acerca a nosotros! ¿Neblina? ¡Eso sí que es malo! ¿Podemos irnos a casa ahora? ¡No! ¡Debemos tener más aventuras! ¡Puedo ver luces! ¡Parece que es otro barco! ¡Vaya, vaya! ¡Es el barco de mi amigo el Capitán Calamar! ¡Saludos, Capitán Calamar! ¡Qué raro! ¡No hay nadie en la cubierta! ¡Todo está muy silencioso! ¡Hola! ¡Hola! ¿Hay alguien en casa? ¡Mira! ¡Una comida sobre la mesa! ¡Aún está caliente! ¡Pero no hay nadie aquí! ¡Comida sobre la mesa! ¡Pero el barco está vacío! ¡Ciertamente esto es un misterio! ¡Oh! ¡Sí! ¡Nadie más sabrá lo que le pasó al pobre viejo Capitán Calamar! ¡Un misterio que nunca será resuelto! Aquí hay una nota. ¡Fui a enterrar un tesoro! ¡Regreso en cinco minutos! ¡Oh! ¡Entonces eso lo explica! ¡Entonces! ¡¿Dónde crees que está el Capitán Calamar?! ¡Mmm! ¿Dónde se enterraría un tesoro por aquí? ¡Al final del arco iris! ¡La olla de oro al final del arco iris! ¡Ese debe ser el oro que el Capitán Calamar está enterrando! ¡Vengan! ¡Vamos tras él! ¡No parece estarse acercando más! ¡Es lo que pasa con los arco iris! ¡Cuando más caminas hacia ellos, más se alejan! ¡Nosotros no vamos a caminar allá! ¡Vamos a volar! ¡Volar! ¡Pero tú eres un duende! ¡No tienes alas! ¡Sí! ¡Pero soy un duende con un loro! ¡Ah! ¡Ese es el aire! ¡Súbanse, compañeros! ¡Vaya! ¡Estamos volando sobre el arco iris! ¡Es como una montaña rusa! ¡Oh! ¡Mi pancita! ¡Es el final del arco iris! Eso dice. Tome las escaleras hacia abajo hasta el centro de la Tierra. En el fondo encontrará los dinosaurios. ¿De veras dice dinosaurios? No. Esa parte la inventé. ¡Pero habrá dinosaurios! ¡Ya lo verá! ¿Ya estamos llegando? No, Holly. Tenemos que pasar las raíces de las plantas, los drenajes, las cuevas de arañas gigantes. Hay un largo camino hasta el centro de la Tierra. Entonces, ¿cuántos escalones tendremos que bajar? ¡48 mil millones de trillones! ¡Oh, no! ¡Mis pies ya están cansados! Por eso es que hice que los enanos instalaran un ascensor. Abriendo puertas. Sujétense fuerte todos. Este ascensor es muy rápido. Cerrando puertas. Bajando. ¡Guau! ¡Esto es divertido! ¡Genial! Centro de la Tierra. Abriendo puertas. Aquí estamos, en el centro de la Tierra. ¡Es una cueva inmensa! Está llena de árboles y de hongos gigantes. Sí, así se veía en la tele. Bueno, hay algo que no está aquí. ¡Los dinosaurios! Allá hay uno. ¿Lo ve? La tele siempre está en lo cierto. Pero ahora que estamos aquí, ¿cómo encontramos a la señora Futtering Hill? Gastón puede olfatear los zapatos de la señora Futtering Hill y encontrarla. ¡Brillante, Ben! Encuentra a la señora Futtering Hill. Buen chico, Gastón. Me pregunto si encontraremos a la tribu perdida. ¿Tribu perdida? ¡Qué tontería! ¡Vaya! ¡Miren eso! ¡Una tribu perdida! Se lo di. ¡No he estado en una competencia de brujas en años! ¿Qué sucede en una competencia de brujas? Hay un concurso de hechizos, monta de escobas y fabricación de mermeladas. Bueno, su mermelada huele muy bien. Ben, he perdido el toque. La mermelada de brujas debe oler horrible. No se preocupe, la ayudaremos a hacerla horrible. ¿Qué tal si le pone algo de... ¿Baba de caracol? ¿Baba de caracol? Sí, eso servirá. Y un poco de excremento de gusano. Sí, eso hará que sepa horrible. ¿Lo ve? Usted puede ganar. Ahora vamos a practicar con la escoba. No he montado mi escoba en años. Ya olvidó todo su entrenamiento. Ven, niña. Buena escoba. Oh, ven acá, pedazos de palo viejo. Oh, cielos. Probemos con los encantamientos. Señora bruja, usted hacía los hechizos más rápidos del oeste. Bien, señora bruja. Convierte estas latas en ranas. Estoy tratando, pero no puedo hacerlo. Me temo que ella está obsoleta. ¿Obsoleta? Ya ni puede convertir una lat en una rana. Habrá sido muy buena en el pasado, pero ahora ella es bastante inútil. ¿Inútil? Ya le mostraré. Señora bruja, convirtió a Nana en una rana. Eso es porque Nana me hizo enojar. Oh, si hace magia como esta en la competencia, todo estará bien. Entonces, solo recuerda enojarse con la bruja Wendy. Pero ella es amistosa y amable. Es su única posibilidad de ganar. Bien, trataré de enojarme. Miren, Davy encontró a las sirenas. Por el mar vamos nadando, cantando nuestra canción. Mientras tanto nos peinamos. Cantan hermosamente. Y a todos les agratamos. Vaya, un palacio de sirenas. Aquí es donde debe vivir Océana. Todos colóquense los trajes de buzo. Genial, Barry. Ah, nosotros somos amigos de tu hermana. Sí, ellos están conmigo. Sirenas, sirenas, por todos lados. Hola. Hola, sirenas. Estamos buscando a Océana. Ella está allá. Muy triste. Océana, te trajimos tu espejo. ¡Oh, muchísimas gracias! ¿Pero por qué es tan pequeño? Tuvimos que encogerlo para que entrara en el submarino. No te preocupes. El hechizo terminará pronto y volverá a ser grande. Ahí está mi espejo. Muchas gracias a todos. Por nada. Bueno, ha sido muy interesante conocerlas a ustedes, las sirenas. Pero ya es hora de regresar. Adiós, Océana. Adiós a todos. Adiós, Barry. ¿Vieron cómo el espejo creció de repente? ¿Eso nos ocurrirá a papi y a mí? Sí. Y lo más divertido es que no sabemos cuándo. Lo que significa que debemos apresurarnos. No queremos que se agranden dentro del submarino. ¡Oh! Estoy creciendo. Yo también. Debemos llegar a tierra. ¡Máxima velocidad! ¡Oh, casi llegamos! ¡Casi llegamos! Intenten no crecer mucho. ¡Oh! Las gemelas se escaparon. ¡Están afuera en el bosque! ¡Suenan la campana de Margarita y Amapola! Están creando alboroto por nada. ¡Oh, sí! Las gemelas están afuera en algún lado y tienen tu varita. ¿Qué otro hechizo les enseñaste? Eh, sí. Les mencioné algo sobre los árboles que caminan. ¡Árbol va a caminar! ¡Camina! Papi, los árboles están caminando hacia el pequeño castillo. ¡No quiero saberlo! ¡Es como una pesadilla! Supongo que esto es obra tuya, Nana Ciruela. No, fue la Abuela Cardo. Hola, ¿qué tal? ¡Abuela Cardo! Debí haberlo sabido. Ha pasado mucho tiempo, Cedric. No el suficiente, Millicent. Siempre fuiste una alborotadora. Sí, madre. Tú comenzaste esto. Ahora tienes que arreglarlo. Bien, tú eres el jefe. Solo pensé que los niños debían divertirse más. Es todo. Hay buena diversión y mala diversión. Esta es mala diversión. Caracoles, Margarita y Amapola están muy lejos de casa. ¡Conejito! ¡Huevito! ¡Ranita! ¡Margarita y Amapola están por su cuenta! ¡Banana! ¡Soy una banana! Queriditas, aquí están. Ya veo que han estado haciendo mucha magia fabulosa. ¡Revolución! ¡Arriba los duendes! ¡Abajo el rey! Es peor que eso. Me ha condenado a... ¡Unas vacaciones! ¡Oh, cielo santo! Sabía que estarías molesta. Esto es maravilloso. Nunca salimos de vacaciones. ¿De qué estás hablando? Nosotros fuimos a la playa. Eso fue solo pasar el día. Y fuimos a la luna. Pero me dejaste atrás. ¡Oh, sí! Muy bien. Salgamos de vacaciones. ¡Hurra! Este es el plan. Primero tomamos el duende avión y volamos a un lugar bonito. ¡Oh, encantador! Luego comemos algo. Sí. Entonces empacamos y volamos de vuelta a tiempo para hacer mis entregas de la tarde. Esas no son vacaciones. Escúcheme, señor duende. Nos va a llevar de vacaciones por lo menos una semana a algún sitio cálido donde vamos a descansar. Pero yo soy un duende. Y a los duendes no les gusta descansar. ¡Oh! Pues tendrás que aprender. Será divertido, señor duende. ¡Ay, muy bien! Pero estas son unas vacaciones tipo duende. Así que sin varitas mágicas, Holly. Está bien, señor duende. Y sin mascotas. ¡Oh, papá! Son mis vacaciones. Yo pongo las reglas. Lo siento, Gastón. Tienes que quedarte aquí. ¡Adiós, Gastón! ¡Vamos todos! ¡Vamos a llegar tarde a las vacaciones! Por favor, señor duende, trate de divertirse. Oh, está bien. Lo intentaré. ¿Listos para despegar? ¡Sí! ¡Vámonos! De vacaciones, de vacaciones, a descansar, a descansar. ¡Vamos, papá! ¡Todos juntos! Sí, deberías estar descansando. No puedo descansar ahora. ¡Ah! Esa es la abeja reina. El resto de ellas siempre las siguen. ¡Bien! Ella las ha guiado a todas de vuelta a la colmena. ¡Cálmense! Todo volvió a la normalidad. Ahora bien, Ben y Holly, ¿qué podemos hacer por ustedes? Venimos a ver cómo las abejas hacen miel. Pues han venido al lugar correcto. Esta es la colmena. Y yo soy el cuidador de las abejas. Necesitamos un frasco de miel para el rey. No hay problema. Entonces, supongo que entramos y conseguimos alguna. ¿Dónde está la puerta? Aguarda, Nana Ciruela. No puedes entrar sola en la colmena. Ahí hay dentro de miles de abejas con miles de aguijones. Y no estaría muy feliz si tratamos de llevarnos su miel. ¡Oh! Entonces, ¿qué hacemos? Primero, adormecemos a las abejas. ¿Cómo? Bueno, eso involucra magia. Pero yo creía que no le gustaba la magia. No me gusta, pero cuando estoy a punto de entrar a un nido de abejas enojadas, estoy dispuesto a cambiar las reglas. ¿Quién hace la magia? Oh, cualquier hada vieja lo hará. Nana Ciruela, ¿puede hacer un hechizo de sueño para mí? Muy bien. No, Nana. No al viejo duende sabio. ¡A las abejas! ¿Por qué no dice lo que quiere? ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? Correcto. Solo para estar claros. ¿Usted quiere que adormezca a las abejas con magia? Si no le molesta, sí. Todas duermen. Bien. Ahora será mucho más seguro. ¿Puedo visitar sus casas? ¡Por supuesto! ¿Te gustaría ver el gran árbol de los duendes? ¿O el pequeño castillo? ¿O venir a nuestra casa? ¿Dónde está tu casa, Fresa? Violeta y yo vivimos en el Pueblo de las Hadas. Oh, me encantaría ver el Pueblo de las Hadas. Muy bien. Sígueme. Aquí estamos, el Pueblo de las Hadas. Oh. ¿Todas ustedes viven dentro de los hongos? Sí. Solíamos vivir dentro de champiñones, pero la gente vivía arrancándolos. Nadie se come estos otros. Pero no hay puerta para entrar. Sí que la hay. Es una puerta mágica. Tienes que tocarla tres veces. Y girar sobre ti y decir, ábrete el sésamo. ¿Lo ves? ¡Hola a todos! ¡Hola! ¡Hola, papi! Mi papá es el Hada Alcalde. Sí, y ustedes están justo a tiempo para la reunión. ¿Qué reunión? ¡Reunión de emergencia! ¡Reunión de emergencia! Como alcalde, he convocado una reunión de emergencia porque hay gente grande en la pradera. Dos adultos y una chiquilla y su perro tienen un picnic. Ahora, como todos saben, la gente grande es peligrosa. Vaya que sí. Pisaron a mi abuelo. Y se comieron mi casa. Así que debemos ser cuidadosos. Y si alguien ve a cualquier persona grande, toquen la alarma. Yo vi a una persona grande. ¿Qué? ¿Dónde? ¿Quién? Yo. Yo soy una persona grande. ¡Ah! ¡Una persona grande! ¡Toquen la alarma! ¡Ah! ¡Una persona grande! Oh, ¿yo no les agrado? No te preocupes, Lucy. No es culpa tuya ser una persona grande. Ahora eres una persona pequeña de todas formas. ¿Quién querría cabalgar una babosa? Ahora, niños, nunca deben caminar detrás de un caracol. ¿Por qué no? Podría darte una buena patada por eso. ¡Ju-jú! ¡Veloz tiene algo de vivacidad! Deben conocer bien a sus caracoles. Extiendan su mano para que ellos puedan olfatearla. ¡Ju-jú! ¡Hola, Bobby! Los caracoles estarán tímidos hasta que lleguen a conocerlos. ¡Dale a Bobby una palmadita en su caparazón! ¡Vamos, Bobby! ¡No estés asustada! ¡Bien hecho! Ahora ella es tu amiga. ¿Ya podemos montarlos? Primero hay trabajos que hacer. ¿Cómo limpiar los establos? ¿A qué se refiere? Limpiar el popó de los caracoles. ¿Popó de caracol? Todos tomen un balde y una pala. ¡Vayan ahora! ¡Popó de caracol! ¡Huele mal y es miando! ¡Así se habla! ¡Excelente! Y todos deben lavarse las manos. Ahora, el acicalamiento. ¿Qué es acicalamiento? Limpiar y pulir. Todos tomen un cepillo y denle a los caparazones una buena restregada. ¡Acicalaremos a pelos! Tranquilo, amigo. Tranquilo. Solo queremos pulir tu caparazón. ¡Wow! ¡Despacio, chicos! Este es un poco juguetón. ¡Buen chico! ¡Bobby se ve muy bien! ¡También Dobby! ¡Miren a Muffin! ¡Está tan brillante! ¡Excelente trabajo, encantador! ¡Bien hecho! Desde acá puedo oler el desayuno. ¡Hola! ¡Rápido, su majestad! ¡Dígale a su gnomo que hay un árbol de desayuno en la gran colina! ¡Oh! Dicen que los desayunos no crecen en los árboles, pero en este sí! ¡Sí! Un árbol con huevos, tocino, salchichas y tostadas. ¡La cosa más hermosa que he visto! ¡Miren! ¡Se van a conocer! ¡Y correrán a kilómetros de distancia! ¡Ay, un gnomo! ¿Qué hace aquí? Yo podría preguntarte lo mismo. ¡Hazlo entonces! ¿Qué estás haciendo aquí? Me gusta el desayuno. ¿Quieres saber por qué? ¡No! Lo tomaré como un sí. Es porque me gustan los huevos fritos y las salchichas y el tocino y los panqueques y... ¡Te comiste todo! Bueno, si no hablaras tanto, habrías podido comer. ¡Claro! ¡Me iré a cien kilómetros lejos de ti! Y yo me iré a mil kilómetros de ti. ¡Funcionó! Ambos se fueron del pequeño reino. ¡Qué plan tan inteligente! ¡Muy bien, Nana Ciruela! Gracias, Ricardo. Esa fue mi idea, Su Majestad. No, no lo fue. Yo pensé en que se conociera. Yo creé el árbol de desayuno. Mejor digamos que la astucia de los duendes y la magia de las hadas salvaron el día. ¡Sí! Ella me ama. Ella no me ama. Ella me ama. Ella no me ama. Ella me ama. ¡El gnomo sigue aquí! Pensamos que estarías lejos de aquí. ¡Hola, Barbarroja! ¡Hola, Ben y Holly! ¡Y hola, mi hermosa Rosa! Conozcan a un viejo compañero de barco, el Capitán Calamar. ¡A su servicio! Estamos hablando acerca de quién es el mejor pirata. ¿Qué se necesita para ser el mejor pirata? ¡Ser el pirata más astuto guardando su tesoro! Mi tesoro está oculto con mucha astucia. Este es mi mapa del tesoro, pero solo yo puedo leerlo. ¡Hasta un niño puede leerlo! ¿Está enterrado cerca del árbol de los duendes? Eh, sí. Mi mapa del tesoro es mucho mejor que ese. Vaya, eso sí se ve difícil. El tesoro está en aguas profundas, pero está a la vista, resguardado por una sirena y un monstruo del mar con escamas brillantes. Bien, me voy. Tengo cosas de piratas que hacer. Fue bueno verlo, Capitán Calamar. También a usted, Capitán Barbarroja. Ay, miren. Al Capitán Calamar se le olvidó su mapa. Corre tras él y devuélveselo. No, ya es muy tarde. Se ha ido. ¡Aún podemos alcanzarlo! ¡Capitán Calamar, espere! Dame el mapa. Yo volaré tras él. No seamos tan apresurados. Les propongo algo. Yo le guardaré el mapa hasta que él regrese. ¿Va a buscar el tesoro del Capitán Calamar? ¡Oh, no! Eso iría contra el honor pirata. ¿Qué es el honor pirata? Un pirata nunca debe buscar el tesoro de otro pirata. Como sea, el mapa es muy complicado para Barbarroja. ¿Qué? Podría seguir ese mapa hasta en mis sueños. Se los probaré. ¿Pero qué hay del honor pirata? Sí. La cosa es que los piratas realmente no tienen mucho honor. Son piratas después de todo. Y de todas maneras, yo solamente quiero asegurarme de que el tesoro del Capitán Calamar está oculto y a salvo. Hola, Gastón. No hay nada de qué preocuparse. Suban a Gastón sobre mi camilla, por favor. ¡Qué linda mariquita! Echémosle un vistazo a tu boca. Mmm, dientes saludables. ¡Vaya! Usted es muy buena con los animales. Bueno, soy veterinaria. Esa es mi mamá. Revisemos tus ojos. ¡Sus ojos se ven muy grandes! Ya casi terminamos. Solo le tomaremos la temperatura. La temperatura está bien. Todo está bien, bien, bien. Gastón, eres una mariquita sana y en forma. Aquí hay una calcomanía. Para un chico muy valiente. Adiós, Gastón. No necesitaré verte de nuevo por bastante tiempo. ¡Bien hecho! ¡Chico valiente! Ay, ¿por qué se tarda tanto, Ben? Señor duende, no necesitamos irnos por un muy buen rato. Tranquilo. ¡Volvimos! Y ni un segundo antes. Tenemos muy buenas noticias. Gastón está sano y en forma. Y la veterinaria le dio una calcomanía por ser un chico muy valiente. Encantador. Ahora, Ben, comienza a empacar. Nos vamos de vacaciones, ¿recuerdas? Ah, papá, acabo de tener una muy buena idea. ¿Sí? Gastón puede venir de vacaciones con nosotros. Oh, sí. Esa es una super idea. No, estas son unas vacaciones familiares. Gastón es de la familia. A donde vamos, no creo que permitan mascotas. Sí lo hacen. Bueno, Gastón no va a venir y eso es todo. Oh. Ahora, por la millonésima vez, Ben, por favor, comienza a empacar tu maleta de vacaciones. Sí, papá. Aquí tienen una silla de madera que hice. Parece sorpresivamente como una silla cualquiera. Sí, pero luego me pregunté por qué una silla debe tener patas y no poder caminar. Ven, chico. ¿Puede caminar? Por supuesto que sí. Oh. No le gusta que se sienten en ella. No. Ese es el problema con sillas que caminan. Y también he estado trabajando un poco de jardinería. ¿Jardinería? Eso me parece relativamente seguro. Y entonces me pregunté, ¿por qué un tulipán debe tener hojas? ¿Por qué no manos o hasta pies? Y le di un cerebro. Maestro. Y una voz. Maestro. ¿Cómo te parece que va a mi jardín, Cedric? Esto no es jardinería. Esto es una abominación. Papi, ¿qué es una abominación? Ese tulipán. A mí me gustan mis pasatiempos. Ranas. Me pregunté, ¿por qué una rana debe tener solo dos ojos? ¿Por qué no diez o veintitrés? Oh, ya basta, cariño. A ellos no les interesa tus tontos pasatiempos. Sí, me estoy sobrepasando. Es tu fiesta, querida. Y he preparado una fantástica sorpresa. ¿Cuál es la sorpresa? No quiero ni pensar. A lo alto de la torre. A la abuela Cardo le encanta ver las estrellas. Oh, sí, las estrellas son muy bonitas. Así que me pregunté, ¿por qué tenemos que ver las estrellas desde aquí abajo? ¿Por qué no allá arriba en el cielo? ¡Vaya! ¡La torre se ha convertido en un cohete! ¡Buen trabajo, chicos! ¡Sigan adelante! ¡Hola! ¡Quiero hablar con el jefe! ¡Está... ¡Esperen un minuto! Oigan, muchachos. Bajen el volumen por un segundo, ¿quieren? Bueno, decía... Me gustaría hablar con el jefe. ¡Yo soy el jefe! ¿Tiene una cita? Él no necesita cita. Él es el rey. Y un rey nunca hace citas. Ni siquiera con el estilista. Papi no tiene cabello. Es calvo. Bueno, eso no es culpa nuestra. Mire, nosotros queremos quejarnos por el ruido. ¿Qué ruido? El ruido de la mina. Yo no oigo nada. ¡Ese ruido! Ahora, fíjese, yo soy el rey y le ordeno que cese toda esa excavación. Sí, pero lo que pasa es que usted es rey solo encima de la tierra. Justo hasta la capa vegetal. Debajo de eso, yo soy el jefe. Pero... De todas formas, no podemos dejar de cavar. Eso es lo que nosotros hacemos. No pararemos hasta encontrar oro y diamantes y piedras preciosas. Tengo una idea. La nana ciruela con su magia puede hacer aparecer oro y diamantes y piedras preciosas. Excelente idea, Holly. Listo. Problema resuelto. Ahora, por favor, dejen de cavar. Pero yo también puedo crear esas cosas con magia. Pero, ¿qué diversión hay en esto? Hay que cavar para conseguirlas. Ahora, si no le importa, algunos de nosotros tenemos trabajo que hacer. ¡Vamos, chicos! ¡Comencemos a cavar! Pudo haber resultado mejor. Vámonos y pensemos en otro plan. Entonces, si nadie quiere este tesoro, ¿me lo puedo quedar? Sí, sí. Llévatelo. ¡Vámonos y vengan a esa deliciosa comida! ¡Y este es el pastel de cumpleaños! ¡Gastón va a comerse el pastel! ¡No, Gastón! ¡No te lo comas! ¡Es para después! Vengan, niños. ¡La fiesta va a comenzar! ¡Comencemos con un poco de música! ¡Desearía poder bailar con los niños grandes! ¡Prometimos mantenernos escondidos! ¡No puedo evitarlo! ¡Tengo que bailar! ¡No, Barnaby! ¡Regresa! ¡A bailar! ¡A bailar! ¡A bailar! ¡Ellos van a verlo! ¡Estatuas musicales! ¡Cuando la música se detenga, que nadie se mueva! ¡Katy! ¡Te moviste! ¡Casi piso este juguete! ¡Miren! ¡Oh! Yo pondré este juguete aquí, junto al resto de los... ¡Juguetes! ¿Qué estás haciendo, Barnaby? ¡Lo siento, mamá de Lucy! ¡Barnaby! ¡Tenemos que quedarnos aquí! ¡Es que me encanta bailar! ¡Ahora el padre de Lucy hará algunos trucos de magia! ¡Hurra! ¡Genial! ¡Me encanta la magia! ¡No será magia de verdad! ¡Sólo trucos de magia! ¿Qué es un truco de magia? ¡Ya lo verás! ¡Hola! Y bienvenidos al acto de magia. ¡Oh! ¿Lo ves? Eso es un truco de magia. ¡Es una varita mágica! ¡Eso fue fabuloso! Mi papi ha estado practicando... ¡Oh! ¿Qué está pasando? ¿Por qué estamos flotando? No hay fuerza de gravedad en el espacio. Nada nos atrae al suelo. Lo siento. Olvidé encender el motor gravitatorio de la nave. ¡Oh! ¡Oh! ¡Vean todas esas bellas luces brillantes! ¡Contemplen la fabulosa ciencia de una raza extraterrestre! ¿Dónde está el baño? Nosotros no vamos al baño. ¡Es increíble! Son tan avanzados que ya no necesitan ir al baño. ¿No tiene baño? ¿Qué pasa si queremos ir? Debiste hacerlo antes de despegar. Tal vez haya baños en la playa. ¿Hay playas en el planeta Bong? El planeta Bong es todo playas. ¡Vaya! ¿Todo playas? Sí. Es muy caluroso y soleado. ¿Alguien quiere comer algo? Sí, por favor. Esta máquina puede hacer cualquier comida o bebida que quieran. ¿Puede hacer jugo de naranja? ¡Sí! ¡Delicioso! ¿Puede hacer un sándwich de jalea, mantequilla de maní y banana? ¡Sí! ¡Asombroso! ¿Puede hacer gelatina? ¡No! ¡Puede hacer cualquier cosa del universo! Pero no gelatina. Y es una lástima porque me gusta la gelatina. ¿Gelatina? Yo puedo hacer gelatina. ¡Nana! ¿Qué? ¿Un poco de gelatina nunca le ha hecho daño a nadie? Gelatina mágica, por favor. ¡Oh! Es muy poco. Yo quiero mucha gelatina. Está bien. Gelatina mágica, más, más, más. ¡Oh! Un volcán de gelatina. ¡No!